Música Me ha costado mucho en estos últimos tiempos que los chicos quieran ir a su colegio, que quieran estudiar, que valoren la vida que tienen, porque ellos tienen una vida privilegiada y ellos yo siento que no lo ven así. Música Uno tiene que ser como uno es, tal cual, pero uno tiene que ser jueón, tiene que saber comportarse en circunstancias libres, en circunstancias dogmáticas, y ahí nace un primer concepto que quieren que ustedes aprendan. Poder de adaptabilidad, capacidad de adaptarse a cualquier circunstancia. Ustedes son constructores de su propio destino, ustedes son constructores de su historia. No depende ni de los profesores, ni del colegio del cristal, ni de sus papás, depende de ustedes. Nos pareció excelente la intervención de Pablo como un ex alumno, para que ellos vean, con un ejemplo concreto, de que lo que ellos pueden lograr depende solamente de ellos. Uno le entrega las herramientas, pero sus sueños los cumplen ellos de corazón. Fue diferente a todas las charlas, porque todos vienen y empiezan a hablar muy formal, y no han ganado de pescar a la gente así. Pero si él le habló como nosotros hablamos hoy en día, uno se los pesca y toma en cuenta lo que dice. Bájatele ahí, no te vayas a caer. Bájatele ahí, bájatele ahí, bájatele ahí, y de repente, dale, mira para atrás, bájatele ahí, saca a la gente. Es el personaje que tiene la realidad para nosotros. Y yo les ataba a decir que la televisión estira a la gente en negativos una y otra vez, una y otra vez, una y otra vez, la noticia se murió, bueno, murió, asaltaron, un cuartonazo, nada más. Ok. ¿Qué es lo que estás consumiendo tú cuando te ponías a mirar en noticia? ¿Elementos positivos o elementos negativos? No. Exacto. Estás todo el tiempo compitiendo entre agentes positivos y agentes negativos. Si tu vida está cargada de negatividad, vas a vivir infeliz. Si tu vida está cargada de positividad, vas a vivir feliz. Fue algo bastante interesante que me gustó ver. Fue una nueva forma de ver las cosas. Mirar de otra perspectiva las cosas. Muy entretenida, creativa, chistosa. Saben que las emociones son lo más contagioso del mundo. No hay nada más contagioso. Entonces, saben que si llegan, mamá, puta, la guapa, que me salí hoy día, me dejáis feliz porque los niños no salí. De ellos depende. Yo ya no estoy, nosotros aquí le entregamos, como te decía, las herramientas. Ahora, de ellos depende el futuro. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!